¡Suscríbete al canal! Seguimos con la tercera edición de Legends. Como les anunciamos hace unos instantes, vamos a presentar al primer cinturón de la velada. Estamos hablando nada más ni nada menos que del cinturón Legends. Pedimos un muy fuerte aplauso para la presentadora. Esta va a ser la séptima pelea de la velada, correspondiente a la categoría amateur de la modalidad kickboxing. Se han pactado tres rounds de dos por uno, hasta 64 kilos 500 gramos. A continuación, vamos a dar representación de los peleadores. Rincón Azul, desde la ciudad de Río Grande, representando al Team Prince López. Acusó en la balanza 64 kilos 200 gramos. Pedimos un muy fuerte aplauso para el señor Franco Heredia. Pedimos un fuerte aplauso para el señor Franco. pedimos un fuerte aplauso para Franco y su rival de esta noche quien va a pelear por el Cinturón Legends esquina roja de la ciudad de Ushuaia representando al Huérfanos Fight Team con un peso de 62 kilos 700 gramos con ustedes Lautaro Aquino ¡Fuerte aplauso para Lautaro! y agradecemos a Supermercados la victoria e Impacto Gym que auspician el siguiente combate en el Rincón Azul Lautaro Aquino en el Rincón Rojo The Prince ante los Huérfanos Ushuaia y Río Grande cara a cara por este primer Cinturón de la Noche por este primer Cetro del Legends que se va a poner en juego en breve vemos como se va protegiendo cada uno de los participantes como trabajan ¿no? desde cada uno de los rincones para meter la protección esa ¿cubre o duele? duele como loco ¿cómo es ¿cómo es este momento? este momento claro el momento previo cuando te van a dejar solo ¿cómo se vive? es como un claveor saliendo de la arena son dos personas de mi experiencia yo me olvido de todo y es una contra uno a dejar todo y a ver qué pasa como quien dice ¿quién es el mejor? Franco Heredia Lautaro Aquino Lautaro Aquino frente a Franco Heredia y otra vez contamos con representantes prácticamente adolescentes ¿verdad? claro si van a dejar jóvenes 19 años ¿no? 19 y 17 años para Lautaro claro a dejar todo ahí va justamente Lautaro que empezó dejando todo con esas manos arriba y también con el low kick ahora responde el río grandense con ese low kick arriba intenta buscar sin poder conectarlo ahora sí lo hace con la izquierda arriba low kick la frontal del río grandense pero había entrado bien la low kick antes de Lautaro ahí buscando no suman esas ¿no? pero lo va buscando está marcando la distancia como ven hay una diferencia de altura entre Lautaro y el competidor y hay una diferencia de recorrido exactamente ahí está justamente la cual Lautaro está haciendo con la derecha arriba y el low kick abajo y con esa combinación empieza a tener la ventaja ahí conectando también en la zona media aprovechando la distancia sus largos brazos y largo recorrido la patada interna ahí el río grandense responde abajo ahí sí la cortó y ahí empezó a meter ¿no? metió la seguidilla de puños metió la seguidilla pero cuando lo tiene el usuayense ¿no? con la medida justa con la distancia saca su mayor rédito el trabajo del río grandense es acortar la distancia trabajar la zona de media y cerrar con alguna patada low kick sí le metió un low kick interno recién tremendo ¿no? cuando lo tuvo el low kick el del usuayense ahí buscando la zona media le metió la derecha abajo el río grandense arriba cerrarlo con low kick mucho vértigo en estos primeros instantes del primer round ahí le metió un gancho al hígado bien cuando lo tuvo cerca también en esta no se le achicó Lautaro no se le achicó ahí buscando low kick low kick abajo y le mete la combinación esa izquierda después la derecha del río grandense buen comienzo muy buen comienzo están gastándose los doce cada uno haciendo su juego pero tuvo su momento el usuayense también lo tuvo el río grandense esta categoría y más tomando en cuenta la edad que tienen los chicos hacen que sea un combate muy explosivo y muy entretenido para nosotros para los jueces y para toda la gente que paga una entrada ¿verdad? ¿cómo lo viste Claudio? muy parejo muy parejo los dos la verdad que no se han sacado diferencias por ahí el representante de río grande en algún pasaje pudo haber marcado alguna diferencia pero la verdad que hemos visto un gran primer round de los dos Gonzá te sumamos ¿cómo viste el round? ¿cómo viste este que ha sido el primero de este cinturón legend en juego? comparto totalmente con la opinión de ustedes bastante parejo creo que hay una leve ventaja por parte de Lautaro ¿sí? quien ha salido a ganarse el cinturón desde la primera mano pero bueno hay que ver cómo continúa todo ¿sí? cuando le acortó la distancia el rebrandense abajo le metió un par de manos también le metió el low kick y es lo que tiene este tipo de competición pero bueno va a comenzar el segundo round vamos a ver qué depara el destino a ver en esta a ver cómo empieza Lautaro se defiende el rebrandense busca la distancia justa buenísima la descarga arriba y abajo con la derecha con la izquierda y obviamente después cerrando con el low kick ahora el rebrandense con la combinación de puños realmente responde el usuagiense con la patada muy bien Lautaro se acabaron se acabaron los ajustes a tratar de ganar el round ahí va combinación que es recombinación con patada low kick buscando midiendo con la izquierda y sacando el sablazo con la derecha como podemos ver quien toma el centro del ring en este caso es Lautaro que es donde hace su juego desplazándose con movimientos laterales y cerrando con una patada low kick y siempre le mete la patada la pasada ahí buscando con el ganchito también con esta el río grandense que acorta distancia pero parece que Lautaro si se apura parece que si lo mete un poquitito de garra lo tiene en la combinación arriba parece que se aprieta lo tiene como vemos un poquito de podemos decir que es esperación del competidor de río grande tratando de acortar distancia sin la impotencia y ya empieza a tirar golpe y en el golpe por golpe ahí va ganando Lautaro con ese low kick marcando la distancia con el jab y cerrando con pierna le marca con el jab le marca con el jab de izquierda y después le saca la derecha exactamente ahí lo vemos justamente con esa derecha entrando profundo se utiliza para cerrar la guardia unos pequeños golpes para que el competidor cierre la guardia y cerrar una fuerte descarga abajo o trabajar la zona media ¿verdad? y sigue buscando arriba y con la combinación justamente descargando con la derecha ahora sí con el low el río grandense pero sigue trabajando muy bien Lautaro ahora en la zona media si mira en los ojos del competidor río grandense está mostrando signos de agotamiento va para adelante y con ese low kick tremendo el tiempo que se consume y Lautaro 11 low kick ya cerrado el representante de Usovia en este round 11 ya cerrado un gran round Lautaro que empieza a posicionarse que empieza a porque no a cambiar la tarjeta a su favor hay una pequeña una leve ventaja una leve ventaja del competidor de nuestra ciudad ahora sí y si pueden observar el competidor río grandense ya está mostrando signos de agotamiento al estar sentado con los brazos a los costados y inhalando y exhalando muy fuerte acá vemos la repetición Lautaro conectando el 1-2 la respuesta del competidor río grandense trabajando en la corta pero ya como se ve en la repetición ya muestra signos de agotamiento y el tercero va a ser un poco complicado un gancho tremendo se notó en la cara el gesto de dolor cuando recibió te voy a hacer una pregunta que por ahí para uno que no sabe esto uno cuando cuando hablamos de fútbol por ejemplo y es uno derecho o diestro acá con el tema del lowkey ¿cómo se practica? ¿es siempre mucho más con tu con tu pierna eh diestra o generalmente se trabaja al ser derecho la gran mayoría de nosotros ya y cierra con pierna derecha arranca el tercer round cuando se le dice completo la respuesta con el directo de derecha y el río grandense salió que martes salió que martes debe estar al tanto de que el competidor fue uno que no lo lleva a la distancia de las tarjetas justamente heredia que metía ahí un gancho y Lautaro es el que responde arriba y abajo y la gancho estamos la patada frontal ahora del río grandense la patada frontal del luce respondiendo con la misma moneda así como dice la canción en el toma y dame ahí está respondiendo Lautaro con ese gancho palo por palo vemos agotamiento el competidor grandense Lautaro puede acelerar ver si le queda resto y llevarse a la victoria si le aprieta y la acelerador me parece que se lo lleva por el knockout este es el momento tremenda ahí la derecha del río grandense que mostró un esbozo al menos de oxígeno con ese golpe ahora sigue trabajando el gancho ahí va tremenda la mano tremenda la mano de Lautaro arriba ahora buscando el gancho abajo y después la combinación arriba para seguir desgastando ya el competidor grandense está dejando todo llega el último minuto que es donde nos queda a ver el palo por palo uy tremendo un kick doble triple y decir que no lo agarró ni la última abajo el gancho del rey grandense tirando jugándose los últimos cartuchos Lautaro con todo arriba gran cierre de pelea tremendo de los dos porque no se da por vencido el río grandense no 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 los dos tiran tiran y tiran los dos la gente la gente se pone como loca realmente estamos viendo un espectáculo impresionante realmente lo que usted está viviendo a través de la pantalla de la televisión pública reacciona en esta heredia que había metido tres cuatro manos sobre el final pero ha sido impresionante apasionante ha sido muy emotivo impresionante ninguno de los dos se dio por vencido ninguno de los dos le cedió ese cetro al otro si te lo vas a ganar que sea por los puntos que sea por la tarjeta es impresionante ver la reacción del público en esta pelea que realmente obviamente fue lo que contagiaron los chicos arriba del ring a ver el cinturón a ver quién se lo lleva quién se queda con el cinturón quién se lo queda a ver desde mi punto de vista yo le doy los primeros dos Raúl Alantaro y el tercero el tercero el riograndense salió con todo el riograndense salió con todo pero y en el palo por palo también recibió salir con todo tirar mucho no significa conectar mucho tampoco tal vez pueda ser gustoso del público pero los jueces que determinan hay que ver si todo lo que tiraste impactó el cinturón se queda en uso ahí a ver yo creo lo mismo esperemos haremos la repetición la conexión de manos ahí está la presentación del cinturón a ver qué pasa aguardamos por el espacio final entonces vamos a ver los competidores al centro del ring más allá del resultado sí creo que es una pelea de una digna revancha sea cual sea el ganador un fuerte aplauso para ambos competidores ahí se llega la evaluación de todos se llega la evaluación del público han dictado tarjeta del juez número uno fallo 29 puntos fallo oficial rincón azul 29 puntos empate en la primera tarjeta del juez número dos rincón rojo 30 puntos rincón azul 29 puntos el rojo se le cierra por el momento tarjeta del juez número tres rincón rojo 30 puntos rincón azul 29 puntos ganador y ha ganado entonces Lautaro Aquino Aquino el cinturón quedó en casa tremenda pelea la que vimos y como decíamos ahí le pone el cinturón a Lautaro ha sido enorme primero de los dos peleadores primera tarjeta 29 iguales segunda tarjeta 30 29 para el rojo tercera tarjeta 30 29 victoria entonces para Lautaro Aquino y cinturón el primero de la noche nos vamos al corte porque todavía queda un montón queda un montón no se mueva quédese prendidito la pantalla de la televisión pública porque ya venimos en vivo desde el Ana Giró con esta gran velada de King Boxing corte y venimos y cinturón y cinturón